Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más, yo soy Nimuna y estas son mis cosicas. Hoy os traigo un vídeo muy interesante, lo hago porque me lo han pedido a modo personal y es como poner pestañas postizas. Tengo diferentes tipos de pestañas postizas y os enseño a continuación los diferentes tipos de pestañas postizas y su aplicación. Bueno, pues ya llevo una de las pestañas aplicadas que son de este tipo, enteras, dramáticas, son de Aliexpress. Son estas que llevo ahora mismo, que son una pasada. Tenemos también estas que son tipo autoadhesivas, ahí llevan la banda adhesiva que tienes para dos veces. A ver qué tal funcionan, porque estas no las he usado, las voy a probar con vosotras y con vosotros. Pero no es una cosa de lo que me convenza mucho que lleve ya el pegamento puesto. A ver qué tal resultan. Ahora las vamos a ver. También tenemos estas tipos grupales, que estas son de Primar. Ah, las anteriores que os he sacado también son de Aliexpress. Estas son del Primar, que son una pasada. Primar tiene una colección de pestañas postizas preciosas, naturales, dramáticas, largas, cortas, fantasía. Bueno, yo me llevé estas de Grupal, porque me gustan mucho, para ponerte un par de ellas y alargarte un poco la mirada. Va fenómena y ni se notan. Y tengo estas, que están hechas una pena porque las uso mucho. Faltan unas, pero no es que falten, es que están pegadas. Estas son las de Imán. Bueno, una vez que os he enseñado los diferentes tipos de pestañas, os enseño el pegamento que yo utilizo para pegar las pestañas postizas, que es este de Duo. Es el transparente, es este de Duo transparente, que antes venía como en un tubito con aplicador, pero creo que lo han cambiado y lo ponen en este tipo de aplicador. También he usado el de Catrice, que es súper barato, creo que el de Catrice son 2 o 3 euros, no sé si llega a 4. Y este son 7,90, 7,50, ahí estará. Y son los dos bastante buenos. Yo me aseguro mucho más con este de Duo. Lo hay de 3 maneras, creo. Este es el transparente, lo hay en negro, está el verde, que no lleva látex. Entonces, para gusto colores, yo utilizo este y va genial. Y ahora os enseño cómo me aplico cada tipo de pestañas. Os dejo con ello. Una vez que os he enseñado los diferentes tipos de pestañas postizas, vamos a empezar a aplicar las primeras. Voy a estar utilizando estas autodesivas, que llevan ya el pegamento. ¿Veis? Esta banda lleva para cambiarla dos veces. Y esta, una vez que la utilizamos, la lavamos con jabón y la volvemos a secar. Y el pegamento se puede volver a reutilizar. No sé cuántas veces, porque yo estas directamente para salir no las he usado, las he recibido nuevas de Aliexpress. Primero que nada, hay que coger la medida de nuestras pestañas y de las pestañas postizas, porque a mí siempre me están grandes y para cortarlas las vamos a cortar siempre de la parte de fuera, la parte más larga. Yo creo que estas ya las he cortado. Hago presión con la yema de los dedos, porque como es una banda pegajosa, y la verdad es que quedan súper bonitas. Este es un tipo de pestaña postiza, es súper natural y queda preciosa. Me ha sorprendido muchísimo, no las había usado hasta ahora. Pues este sería un tipo, voy a ponerme aquí otro estilo de pestañas. Vamos a estar utilizando estas pestañas, que son de Aliexpress también, las he sacado en muchísimos tutoriales. Son de estas que no llevan en el borde filamento. Estas son un poquito más difíciles de poner, pero se quedan mucho más naturales que las que llevan el hilo gordito. Y nada, vamos a hacerle la forma. Pues vamos a aplicar en la pestaña, vamos a aplicar todo lo que es a lo largo de la pestaña y le vamos a poner un puntito tanto al principio como al final. Me la voy a aplicar con la pinza de depilar, porque este ojo es el más complicado, ya que tengo el extremo de las pestañas hipermecarrizado para adentro y meterme una pestaña postiza ahí es hacer un máster. Entonces pues nada, a ver qué tal me sale. Igual, empezamos pegando en el centro y extremos. Damos unos ligeros movimientos para los lados para que siente bien. Presiono con la yema de los dedos para que se adhiera la pestaña postiza a nuestros pelos. Bueno, pues ya he pegado esta pestaña. Como veis esta es más natural que esta. Es natural pero mucho más larga. Aquí tenemos otro tipo de pestañas. Y ahora voy a ver qué tal se adhiere esta autoadhesiva, que no te creas que me convence a mí mucho. ¿Ves? Como veis se despega en el momento. No me resultan convincentes este tipo de pestañas autoadhesivas. Prefiero ponerle yo el pegamento. Pero bueno. Vamos a por el siguiente tipo de pestañas. Que son las magnéticas. Como veis las tengo hechas una pena. Son las que más suelo utilizar porque son muy fáciles de aplicar. Y es de la siguiente manera. Ya las puse en Instagram. Lo que pasa es que como los vídeos son tan cortos no me salió del todo. Para aplicar este tipo de pestañas hay que hacer lo siguiente. Que no os lo he dicho antes. Normalmente yo las pestañas postizas me las pongo sin nada en las pestañas. Sin rimel y sin nada. Después sí que le doy unos toques en lo que es la base de mis pestañas para que se agrupen con la pestaña postiza y no se note. Y le damos en la parte de abajo. Como estoy enseñando varios tipos de pestañas no me estoy aplicando el rimel para no hacer una guarrada. Porque tengo que quitar, poner, quitar y poner. Entonces, para este tipo de pestañas las magnéticas la mejor forma de aplicarlas es añadiendo un poquito de máscara de pestañas. Y ahora os lo explicaré el por qué. Porque como no peguen la pestaña y metan la otra porque este tipo de pestañas funciona de la siguiente forma. Tienes que coger, imaginaros que estos son los pelos de mis pestañas. Y hay que poner una magnética arriba y otra abajo. Entonces, como la de arriba no esté bien asenta, cuando vayas a poner la de abajo, ¡pum! Como son imanes se atraen y se te descolocan. Entonces, la forma más fácil y sencilla es colocando máscara de pestañas, colocamos la parte de arriba, presionamos y enseguida ponemos la de abajo. Parece complicado, pero echándole un poquito de tiempo se ponen súper rápido. Aplicamos máscara de pestañas. Y aparte, aplico máscara de pestañas porque estas son mitades de pestañas, o sea, solo lo que es el extremo. Yo cojo, como veis, es la mitad de la pestaña, lleva dos imanes. Y ahora lo que hago es apoyarla en mis pestañas con el rímel. Hay que tener un poquito de cuidado. Y presionar un poquito para que se queden en su sitio. Y ahora vengo con la de abajo. Pues ahí están. Se ve muy natural, por eso hay que aplicar en la parte donde nos llevamos pestañas postizas, pues máscara de pestañas para que no se note donde empieza y acaba la pestaña postiza. Allí así quedarían las pestañas de imán, que también son de Aliexpress. Ahora, otro tipo de pestañas. Madre mía, si es que esto es un acabar. Tenemos las pestañas en grupo. Y estas son del Primark, que son una pasada. Entonces vienen en grupitos de tres. Muy chiquititos. Y estas las voy a aplicar en lo que es la parte de dentro de las pestañas. Se puede poner por fuera. Pero la voy a aplicar por dentro. Una vez que se han secado el pegamento, vamos a empezar a poner las pestañas. ¿Lo veis? Lo he puesto entre lo que es el pelo y el párpado. Más bien tirando al pelo. Más bien tirando al pelo. Gracias por ver el video. Pues así nos quedarían las pestañas en grupo. Yo las he utilizado bastante largas porque aquí podéis ver que he utilizado las más largas pero si no queréis hacer unas pestañas tan largas podéis utilizar estas dos filas del final que son las más pequeñas. También podéis poneros lo que es el extremo solamente lo que es el final igual que con estas de imán y quedarían súper bonitas. Así quedarían las pestañas y para acabar pues aplicaríamos un poquito de rímel. Estas como son las de imán pues ya hemos aplicado rímel antes y estas como son las de grupo y van por abajo porque la pestaña nuestra está aquí arriba pues no nos haría falta. Simplemente aplicaríamos lo que es máscara de pestañas en la parte inferior y eso lo haríamos con todas las pestañas. Entonces voy a ponerme dos pestañas iguales y vengo ahora mismo. Ya os he enseñado la forma de poner diferentes tipos de pestañas postizas. Este ha sido el resultado final con este maquillaje que si queréis ver cómo lo hago no os perdáis el próximo vídeo. Y nada, espero que os haya sido creativo porque claro, el ponerte tú las pestañas y que enfoque y que lo veáis precisamente es un poquito complicado. Yo hago todo lo que puedo y esté en mi mano para enseñaros la técnica de poner pestañas postizas. Pero como veis, una muñeca, parezco una doll very doll. Bueno, pues así han quedado estos ojos tan bonitos con estas pestañas, que es que las pestañas te abren un mundo. Y nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, habéis usado pestañas postizas, ya sabéis en la zona de comentarios, por favor escribidme qué pensáis, qué os ha gustado, qué no os ha gustado. Yo he hecho lo que he podido porque ya os digo que es muy difícil grabar y enseñaros cómo se aplican las pestañas. Pero bueno, la técnica para todas las pestañas es la misma, es echarle tiempo como el maquillaje en general. Y espero que os haya sido creativo. Ya sabéis, dadme un me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y nada, hasta aquí ha llegado esta demostración de aplicación de diferentes tipos de pestañas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!